Mi nombre es Paula Villar, yo soy estudiante de Administración de Empresas, estoy en cuarto año, ya terminándolo, en julio termino la tesis. Al principio fue algo muy nuevo porque nos obligó a todos, de alguna manera u otra, a digitalizarnos 100%, aunque ya con el campus veníamos haciendo bastantes cosas online, pero después con el tiempo creo que nos fuimos acostumbrando todos a la nueva realidad. Con los profesores nos sentimos muy acompañados. Un profesor se encargaba de llamarnos por teléfono o hacer una reunión con Zoom con cada uno de nosotros para preguntarnos qué nos parecía la forma de presentar la materia y la verdad que eso estuvo buenísimo porque fue como hacer la materia de a dos. A mí me daba mucho miedo trabajar y estudiar al mismo tiempo. Cuando arrancó todo el tema de estudiar desde nuestras casas, dije es el momento para trabajar. Por suerte se me dio la oportunidad de entrar en L'Oréal, como una pasantía de marketing, pero la verdad que lo pude reacompañar con la universidad y el trabajo desde mi casa. Yo creo que una de las cosas que más cambiaron la manera de estudiar, porque no era memorizarnos las fórmulas de finanzas o, por ejemplo, de algunas materias, sino era tratar de entender casos. Entonces, eso a mí la verdad que me re gustó. Hicimos cosas prácticas como tratar de presentar las cosas de una manera creativa. Nosotros con mi equipo, por ejemplo, hicimos que nuestra presentación era un video de Instagram para hacerlo más divertido, porque también lleva a estar cuatro horas en la computadora a perder la atención. Entonces, era como de qué manera hacer algo más divertido. Trabajamos con tres marcas que nos dan un caso de negocios y vos tenés que resolverles el problema presentando todo lo que presentaría una agencia de marketing. El Austral se tomó dos semanas para capacitar a los profesores. Entonces, yo siento que estuvo muy organizado. Los profesores nos iban preguntando todo el tiempo, che, ¿qué les parece? ¿Qué podemos mejorar? Teníamos encuestas después de cada clase que teníamos que poner qué nos pareció la clase para mejorar. En el último año, vos podés elegir la administración una especialidad, finanzas, recursos humanos o marketing. Y el marketing nos llamamos la agencia porque es como si fuéramos una agencia de marketing, como que es poner en práctica todo lo teórico que venís aprendiendo.